¡Recetario! Hoy vamos a hacer unos muslitos de pollo con zumo de naranja y con sopa de cebolla, ¿vale? Que ya veréis que queda muy rico. ¿Dónde lo vamos a hacer? En nuestro Ultra Rock, ¿vale? Este es el de tres litros y medio, que como bien os hemos dicho está de promoción durante todo este mes, y que lo vamos a poder utilizar tanto en el microondas como en el horno convencional, ¿vale? Yo, ¿qué otro que voy a poner? Le voy a poner… Tengo, en este caso son ocho jaboncitos de pollo, que yo no les voy a poner sal porque la sopa de cebolla es bastante sabrosa, ¿vale? Yo lo único que le voy a poner es un poquito de pimentón dulce a nuestros muslitos de pollo. ¿Vale? Es una receta que se hace rápido, vamos a ponerlo así. Para chillar, un miradito. Y lo colocamos. Igual que podéis hacer los muslitos, yo esta receta la hago muchas veces sin el fumo de naranja, ¿vale? Con… 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 Con…? De con 2 litros de chunga o con alitas, ¿vale? Que también queda, que también queda feo. Un poquito de pibre y trombo de encima. ¿Veis? Siempre os aconsejo, cuando hagáis, por ejemplo, muslitos de pollo que tienen hueso, que los huesos estén mirando para el centro, que no toquen a las paredes de los siguientes, porque el hueso vuelve muy grande a la paredes. Este es el que lo quiero todo. Nuestras frijeritas, que las tenéis del regalo que ha funcionado durante todo el mes de agosto. Cuando veáis este vídeo en otra época del año, pues serán los regalos que haya, ¿vale? Bueno, le echamos la sopa. Que es como un bolvito, ¿vale? Y ahora lo que vamos a hacer es exprimir el zumo de, pues, una o dos naranjas, dependiendo un poquito del zumo que tengo, ¿vale? Si lo quisierais hacer, si no el zumo también se puede, ¿eh? Que no le guste ese, a lo mejor, contraste de sabores, pues, podríamos suprimir la naranja. También, otra versión, pues, un poquito lo que, la otra receta que estamos haciendo, que es la frijerita. Podríamos, por ejemplo, poner una capa de verduras, pues, de pimiento, de cebolla, ¿vale? Y hacer los muertos a moquitos de pollo de, con, con verduras, ¿vale? En nuestro colector, lo tenemos aquí, ¿vale? Para, es súper cómodo, para ir recogiendo toda, pues, bueno, todo ese desperdicio que hacemos. Vamos, vamos, vamos a echar el zumo, como quiero que quede con salsita, ¿vale? Y ahora vamos a agarrar un poquito de vuelta, que se muere todo bien. y lo voy a poner el resto que ha quedado y ahora lo vamos a grabar y lo vamos a meter 10 minutos al microondas miramos como va y luego ya pues le pondremos otros 8 minutitos a ver como nos va a máximo vamos a echar un vistazo siempre le sacamos hacia afuera se concentra mucho vapor y si no nos podemos quemar con el vapor bueno, que pinta que pinta tiene esto vamos a darle un meneíto voy a poner un poquito de ajudo para echar solo la verdad es que la salsa veis luego con la sopa de cebolla lo espesita que queda hasta allá ya no queda nada nada de aguachil vale bueno vamos a meternos tapamos y otros 10 minutitos porque son bastante gorditos muy gorditos y vamos a los 10 minutos a microondas y ya vamos a ver luego vamos a ver cómo están nuestros muslos de pollo como siempre hacia afuera y wow acercaros porque esto tiene una pinta impresionante y lo voy a hacer para que veáis lo vamos a tratar un par de ellos y que lo veáis lo espesita que queda la salsa ya veáis este que está listo como saque pues espero que que os hayan gustado estos muslitos a máxima potencia máxima potencia sí vale los he hecho fijaros el resto como queda vale fantásticos fantásticos